La Palabra de Dios Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieran con él lo que quisieran. Dios siempre se interesa por nosotros. Dios nos manda mensajeros, nos manda personas, nos da mensaje, trata de tocar nuestro corazón y de llamarnos siempre más a una conversión más auténtica. Envía personas que nos tratan de ayudar a ordenar nuestra vida, a ponernos en el camino del Señor. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no los reconocemos, como Elías, como Juan Bautista, o como tantos otros que cada uno ya habrá tenido en su propia vida, que fueran señal de la presencia de Dios. Que nos dijeran algo que yo debía ordenar, que yo debía cambiar, que yo debía transformar, pero que no hice caso. No estuve atento a la presencia de Dios, no lo reconocí. Dios, pidamos al Señor que nos dé esta grande sensibilidad de entender cuando Elías está viniendo a nuestra vida, cuando Juan Bautista está viniendo a nuestra vida, cuando algún profeta, cuando algún ángel, cuando alguien de nuestro entorno está asumiendo esta misión de preparar nuestro corazón, de abrirnos hacia Dios, no sea que, no lo reconociendo, perdamos estas oportunidades preciosas de conversión y de encuentro con el Señor. Mi hermano y mi hermana, que Dios nos dé esta sensibilidad tan grande, porque Dios nos ama muchísimo. Y Él pasa de muchos modos en nuestra vida, tratando de tocar nuestros corazones, tratando de llamarnos a una conversión siempre más auténtica. No pierdas la oportunidad, no cierres tu corazón, no lo tengas endurecido. Abra tus ojos, porque Dios, a lo mejor hoy mismo, está pasando en tu vida. El Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelve a su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.